Madre mía, luego la gente No me voy a subir la silla, un momento Estoy esperando a ver si arranca el El bluedomen Por cierto, vale, ha capturado la llave Todavía sigue cargando Pues nada Aquí está, neos Ya tengo que arrancar el juego Luego bloquearle los núcleos Y luego ya nos ponemos a jugar Aparte hay que no sacar el teclado, perdón Ahora me doy cuenta Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor En fin, consiguiendo que ahora se quema más rápido ese ordenador No se puede Te dije de dejarte el mío Que no es cuestión Que no es cuestión ¿Quiere poner otro texto más? Pues entonces Te lo saco, coño Me lo saca ¿En cuántas horas? Un pedo Ya Ya, precisamente por eso lo digo No, una hora que te diga Voy a sacarlo y no lo saque No, no No, no No, no Steam no se ha ejecutado Bueno, como esto no va por Steam Tengo la suerte que por lo menos esto no va por Steam Así que Vale, ha arrancado Ahora vamos a ver si Se entera la capturadora Que es la otra ¿Qué es lo primero? Ah, a ver dónde Me lo saco Ah, a ver dónde Me lo saco Vale, con esto Deberíamos estar, ¿vale? Deberíamos, no tendría ningún problema Deberíamos Ahora veremos A ver Hago el cambio Otra ventana Cojones Ay, por Dios Vete a cagar Vale Lo tenemos Vale, está Venga, va, cambio Por viento, vamos a empezar Voy a poner el teclado Que no lo tengo puesto aún Y bueno, vamos a ir empezando Miento Vale, nos quedamos aquí en los cañones a la salida Ya ni me acordaba de por dónde iba Un momento Está el volumen a toda hostia Y no he puesto ni los auriculares Vale, vale ¡Gracias! Se están acoplando todos los audios Pues yo creo que casi que también Pero bueno, un momento Me estoy organizando todavía Vale, ya estamos Ay, por favor ¡Dios! Vale, ya estamos A ver Vale, esto está bien Me quedan dos habilidades realmente Vamos ya Vale, pues nada, vamos a ver Buenas a todos y bienvenidos de la vez a Bloodomens 2 Vamos por el cañón Viendo la cantidad de enemigos que nos quedan Nos quedan como dos zonas fuertes y luego el final o algo así Es que no me acuerdo ya De hecho, del cañón me acuerdo que existía Pero no me acuerdo de haberme lo pasado Bueno, hacelo Esto terminamos por aquí Y cuando llegué aquí abajo, ¿qué es esto? Ah, bien,σ Buenas a las que estas de barbió Baja Home Bueno, las haste o está de barbo Una No me hagas esto no vas a empezar su puta calavera si no tengo ganas de tonterías por dios lo vas a repetir cada vez que me caen sus muertos ya un calavera está muy bien, ya lo sabes si te he matado, si te he dicho lo mismo perdón a ver si ahora quiere funcionar cada parte pero todavía con dos núcleos iba bien este no ha llegado a fallar todo esto vale a ver vamos para allá vale venga vamos déjame avanzar por favor yo no quería avanzar creo que no pido tanto no 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 me cago en su padre me cago en su padre lo he visto también como siempre no 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 vale vale Dios nada no ese tipo de cosas aunque no lo parezca ya las sé yo pero gracias igual vale vamos a cargarnos al pavosero para evitar el imbécil no no grita casino eh 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 algo por aquí nada verdad vale pues vamos a seguir avanzando vamos a tener que saltar en el hocico pues va a romper el este vamos a tener que saltar en el hocico está allí perfecto a ver esto te lo hacen por la cara pues no es ninguna necesidad pero bueno ah no he llegado de una de ellas putada uff coñazo no no híjole que hija de que puñeterísima madre no aquí atrás otra vez no me quiero morir dios un puto agua es lo único que me mata de este juego bueno y alguno amigo no me hagas volver para atras me cagón no no otra vez con las putas no nada hay que echarse para el lado como sea hay que intentar que no te pide de espaldas el agua porque si no te empuja no mira que he pensado le lanzo la habilidad esta digo ah no se la voy a lanzar porque si no pues mira debería haberse lanzado el tiro me cago en hay me ha pillado venga corre vaca dolorosa ven te quieres morir ya vale esta ya se muere sola vamos a pillar esto 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 y otra vez ha repetido todo y otra vez ha repetido todo tu ya esta muerta perfecto algo sube de conocimiento pero muy poco vale vamos con el tonto este claro que si que si muere todo no sabe jugar conmigo mirad como me dedica la piel a ver a ver os comento nada no dormí esta noche una mierda y y me he echado una siesta entonces me he despertado bueno me ha hecho el favor de despertármelo tío a las siete y media por ahí me he conseguido despertar y lo que he tratado es prepararme y ponerme en directo pero claro sigo reventado y estoy recién despertado osea que no me pide mucho y el directo va a terminar a la hora justa osea a las diez estoy cortando es que has hecho una hora y una a las diez estoy cortando necesito y si salto ahí para tener un poco más de diagonal y si salto ahí para tener un poco más de diagonal no 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 así a tomar viento pasa hija de tu madre ya estas ya esta y ahora uff 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 no no quería moverla porque no me dejó uff ¿Por qué no me deja ajustarla? No está bien, tío. No está viendo completa, ¿por qué? No está bien, tío. Me va a quedar todo un momento. A ver si ahora que solo me aparezca la que quiero. Ah, coño, vale. Un momento. Ahora. ¿Por qué coño? No se estaba viendo completa. Es que no me entiendo. Ahora, joder. Ah, pensé que te daba igual. No sé de qué hablas ahora. Es que no estoy. O sea, hoy no centré bien. O sea, hoy estoy descentrado. Cualquier cosa que digáis, no lo toméis a mal. O sea, estoy perdido. ¿Vale? Ya lo habéis visto. Vale, esto así. Por aquí arriba. Ahí está. Cogiendo perfectamente el encuadre. Así se queda. Vale. Vale. Genial. Vale. Bueno, como os comenté. Hice viaje. Volvimos tarde. De la noche anterior no habíamos dormido bien. Así que todo mal. Vale. Entonces tanto Rocío como yo pues vamos a reventar. Nah, nah, nah. Total. Es casi mejor. Bueno, iba a decir. Es casi mejor seguir avanzando. Pues sí, ¿no? Vale, las piernas parece que vuelven a caer solamente en un sitio. Entonces me da un poco igual. Porque se va a derrumbar el túnel, en serio. Mira lo que se ha derrumbado, de verdad. Bueno, pues por ahí ya no volvemos. Que coste. Vale, punto de guardado. Sí, por favor. Wow, hemos pasado un 10%. ¿Qué os parece? Vale, a ver. Lo que iba. De las células de Peltier. Hablando de las células de Peltier, ¿eh? No se me va a ver ni un... Ah, pues sí, más o menos se me ve. Estoy un pelín bajo, pero se me ve. Vale. De las células de Peltier. Vale. ¿Se acordáis que os he... Uh, me han escrito. Wait a minute. ¿Qué me escribe? Vale. ¿Qué me ha estado hablando? Vale, el... El Yusuki me ha estado hablando. A ver, lo que iba a comentar Que una de las cosas que me faltaba Para hacerlo de las pruebas De funcionamiento Era tener una fuente de alimentación regulable Que yo le pudiera ajustar Entre Por ejemplo, ponerle 20 voltios De continua y 5 amperios, por poner un ejemplo Y ver como funcionaba Entonces, he conseguido Una fuente de alimentación que da 30 voltios y 10 amperios, o sea, unos 300 Vatos de falta de alimentación, está muy bien Me sirve de sobra Para lo que yo quiero Así que Se pueden hacer cositas ya Por cierto, llevo la boca Karima ha quitado el agua Me ha robado el agua Me ha robado el agua Me ha traído el agua fresquita Me ha traído el agua fresquita para compensarme Que me ha robado el agua Pues si te he hecho que te la rellena Para que no te faltara, como andas O sea, es como cuando te levantas de resaca Pues igual Es como si me hubiera alcoholizado Y estuviera de resaca Tengo la garganta igual Me falta solo el morropato De cuando duerme en muchas horas Que se te Se te unen el morro así un poco para afuera Nada más levantarte Pues sí eso Y ya con eso estaría como si estuviera de resaca Nunca he sufrido eso para nada Porque no he bebido lo suficiente O porque no he bebido a secas A ver En mi caso que me he bebido los bares Y los floreros Y todo Te digo yo que sí Yo sí lo he sufrido alguna que otra vez Pero nada Bueno, vosotros me habéis visto beber O sea, sabéis que cuando bebo Bebo sin medida Miedo das No, en otra época no daba tanto miedo Ah, las resacas eran las mismas En otra época pues tenía mis borracheras Mis resacas y ya está Hostia, qué puto guapo está el Persona 5 Por cierto Y qué largo se me está haciendo el primer palacio Joder, qué cosa más larga, tío Estoy dando vueltas y vueltas Y sí que es verdad que estoy deteniéndome un poquillo a farmear Pero joder, con el primer palacio Me cago en todo Qué cosa más larga Yo pensaba que el primer palacio era el más corto Como sea verdad Joder, me voy a tirar siete meses Para pasarme el segundo palacio Pero bueno Y todos los días juego Bueno, hoy no Porque hoy he estado reventado Hoy de hecho hemos comido Y directamente me tumba en el sofá O sea, no Hoy no he hecho nada Pero generalmente todos los días Termino de comer y me abro el El Y mañana tampoco Porque mañana tengo que volver al pueblo A ir yo solo Para recoger unas cosas Porque Primero Rocío no le voy a hacer meterse el viaje Pues lo va a pasar mal Y segundo Encima es que son cosas grandes Por lo tanto voy a tener que echar asientos Para adelante y tal Entonces igual Si se viene igual vuelve mal Entonces es tontería que se venga Entonces eso Lo que decía que 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 Creo que todos los días juego un ratillo Y de hecho Yo que sé Llevaré Llevo 16 horas Y no me he pasado el primer palacio Así que es verdad que Prácticamente me he esperado Entrar al palacio Para cuando quedaban Cuatro o cinco días Para la flecha Para la fecha límite Una cosa así Así que Porque Me está mirando una guía Y es que la guía te dice De puta madre ¿Eh? Ya lo sé La guía te dice De puta madre Cómo maximizar el crecimiento Del personaje Porque en El personaje tienes unos días En el que es mejor estudiar Otros días que es mejor Ponerte a fabricar ganzúas Otros días que es Mejor Verte una peli O leerte un libro O visitar a esta persona ¿Sabes? Por cómo están distribuidos Los días ¿Vale? Sabes que Por ejemplo Quien ya lo ha jugado Sabes que el segundo día llueve El cuarto también Uf, qué pereza Sí, sí Pero que está planeado Tú puedes jugar a tu rollo ¿Vale? Pero no lo maximizas Entonces he ido siguiendo La guía por encima Y te dicen Tú pasa de lo que te digan Y tú vete a hacer no sé qué Vale, pues yo voy y lo hago Y con esto ya pasarás Al siguiente Pues paso al siguiente día Que no te empujo el culo ¿Sabes? O sea, en plan Un poco de ese rollo Porque realmente Intentar vagar tú Es intentar hacerlo todo Y fallar en casi todo Pero yo me acuerdo La gente que jugó al Persona 5 De salida Por su cuenta Evidentemente Sin seguir guías de nadie Y sí El personaje avanzaba Y la historia avanzaba Pero por ejemplo Iba muy lento Yo me acuerdo de uno de los que vi Que por ejemplo Igual estaba en el cuarto palacio Y tenía las estadísticas Que tengo yo Antes de empezar el primero Una fuente Mira Trásela para aquí Esto es lo que os decía Esto es una fuente De alimentación regulable Esto Se suele conocer también Como fuente de alimentación De laboratorio ¿Vale? ¿Por qué? Porque en estas ruletitas No, en estas Que están aquí en este lado Esta y estas Esta y esta En cada una de ellas Por ejemplo No, no lo sé ahora mismo De memoria Porque no lo veo Pero No, aquí no vale La foto esta está mal No, la foto está mal Porque pone A coarse, a coarse Y afine, afine Vfine O sea La foto está mal tomada Pero básicamente Es que Esta controla Por ejemplo La tensión Pues con esta le das A lo bestia En plan 12 voltios Pero tú quieres 12,7 Pues con la pequeñita De abajo Le das el ajuste Fino Y esta dice Pues quiero que des Un máximo de 2 amperios Pues coge 2 amperios Dice Pero quiero que des Como a 0,3 Pues vas con este Y le das al fino Aparte lleva Toma USB Y la verdad es que Da una señal Estable O sea que conforme Le entra una carga No se No se desploma Ni la tensión Ni la intensidad O sea La aguanta bien Entonces Esto generalmente Se utiliza en Algunas más grandes Se utilizan en laboratorios ¿Vale? Para hacer pruebas De electrónica Y más o menos Como lo mío Es una prueba de electrónica Pues me va a venir Bien tenerlo Ya lo tengo Y ya me olvido Eso Eso que tengo Esto ¿Dónde te lo dejas? No sale extra Estáis mirando A la tía la cámara ¿Vale? Entonces Con eso Con eso Y un montaje eléctrico Que tengo que hacer Con eso Alimentamos La La No está claro Está clarísimo Alimentamos El conjuntito De la célula De Peltier Y todo eso Y de ahí Ya tenemos Todo lo que necesitamos Para el funcionamiento De Del tema Del control De la aguita Que se mantenga De la misma temperatura Y todo eso Y a ver que tal va Me falta por comprar Una cosilla más Que no es por necesidad Es por comodidad Pero yo ahora mismo Podría coger Tres láminas De carril Hacer todo el montaje Ahí de mala manera Y conectarlo eléctricamente Y funcionaría Y de hecho Incluso sin ponerlo En carril Pongo el relé Por ahí suelto Le conecto el cable Cojo el otro Todo por ahí Un poco De aquella manera Y funcionaría Pero quiero tenerlo Un poquito curiosete Para que en el caso De que tenga algún fallo O algún problema Me sea más fácil A mí corregir Posibles errores De montaje O de diseño Entonces me lo monto ahí Y también lo tengo más fácil Para hacer las conexiones eléctricas Y todo Me va a costar como 30 eurillos O algo así Tampoco muy caro Pero bueno Y una vez lo tenga Pues ya lo tengo Para siempre Pues está buenísimo Ya pues Toda la tarde Repitiendo algo Que está buenísimo Yo lo veo cojonudo Vale Entonces la cosa es esa Luego Cuando lo termine de montar Y lo tenga todo funcionando Ya enseñaré Alguna fotillo Porque podría ponerme Generalmente Coges el carril Lo clavas en una madera O la tornillas en una madera Y haces las pruebas Pero a mí me da pereza Ir con una tabla de madera Cargado para acá y para allá Es un toston Realmente es más toston eso Que lo que voy a hacer ahora Entonces voy a utilizar Además Voy a utilizar un banco de montaje De los que se hacen Para las pruebas de los ordenadores Que se montan Un poco de aquella manera Se deja ahí todo montado En el esquema que sería En el ordenador Y se queda al aire Y entonces le puedes hacer Pruebas más fáciles Viendo si algo se calienta Más de lo que debería Con una ventilación aumentada Que está bastante guay Porque no tienes caja Está todo al aire Entonces Es bien como responde todo Si seguís algo de informática Veréis que utilizan banquitos Digamos que como en un soporte Que montan todo lo que sería El ordenador Montan la placa Montan la fuente de alimentación La memoria Todo lo montan ahí No sé nada Pues no sepas Es mejor Cuanto más sepas Peor porque más te van a preguntar Y en la vida también Y en el trabajo ni te cuento Total Queso Entonces conforme me llegue eso Ya sí que puedo hacer Todo el montaje Pero ya tengo todo Para ir haciendo pruebecillas Un poco por encima A ver si enfría o calienta Ir metiendo Alimentación eléctrica A las A los ventiladores A ver si funcionan bien A ver si funcionan mal A ver si alguno está cascado Y lo tengo que cambiar Antes del tiempo Y cosas de ese estilo En principio espero que no Porque me va a dar mucha pereza Cambiar esos ventiladores Va a ser un coñazo Encontrarlos iguales Pero bueno eso Que quitando eso Ya estaríamos O sea que a ver si para la semana que viene Lo tengo todo montado La prueba de lo que le pedí Para el licus Célula de pentia y todo eso Ya No pasa nada Tampoco que preste mucha atención Por eso Como no me haces caso Cuando hablo así Yo entiendo Yo aburro Normal No pero hablar de corazon Claro pues eso Bueno pues eso Que lo tendré montado Y funcionando Y quiero grabar un vídeo Para que se vea Como aguanta la tensión La temperatura Y todo eso Que tiene que ser Como mínimo Creo que va a ser curioso de ver Porque es algo Que las células de pentia Llevan mucho tiempo Entre nosotros Pero prácticamente A uso común Nadie sabe ni que existen Tú sabes que existen Los aire acondicionados Puedes entender o no Como funcionan O sea que existen Las resistencias Que son las que dan calor Pero nadie sabe O muy poca gente Sabe que hay algo Que enfría Por la putísima cara Solo por poner Una alimentación eléctrica Entonces Me resulta algo Como mínimo Curioso de ver Entonces eso Y ya estaría Ehhh Que más Que más Que más Que más Nada nada No me haré más Eso y un polímetro Para hacer pruebas Test eléctrico A ver si está llegando Bien la alimentación A todos los puntos A ver si todo va bien Y ese tipo de Ehhh Anything else Creo que no Así que nada Vamos a seguir con el juego Eso no Lo del Persona 5 Que me está molando mucho Sobre todo Me flipa La banda sonada que tiene Pero Que largo se me está haciendo El palacio Porque el palacio Simplemente entrar Y pelear Ya está O sea no tiene más Es la parte RPG del juego Lo demás parece Una novela gráfica Bueno Vamos al turno Ya he hablado bastante A ver Estos dos Me los podía comer Pero yo realmente Tengo que ir para allá Así que Vamos a ir para allá Ya está Y tú sí ¿no? Tú te has criado Aquí en el páramo este No debería haber gastado La habilidad con este Ahora que me acabo de dar cuenta No tendría que haber gastado La habilidad con este pavo A ver es sangre Porque sí que la necesito Pero es que hay ahí una pava Que es de otro color Y las tías estas Me revientan la cara Dame esto Y aquí estamos Hija de tu madre ¿Ahora quién vas a atacar? Te centras en mí Mientras te atacan por la espalda Me parece genial Venga va Entretener sus Uy que bien me ha salido la jugada ¿No? Mira Esta me la veo tranquilamente La otra se ha muerto Ahora me la veo allá también Pues mira Me ha salido bien la jugada De que la tipa esta Decidió seguir atacando A esta de aquí O sea la tía de la espada Ha decidido seguir atacando A la de lancha Así que me parece Conjurudo Dime Porque se supone Que la de la espada Era como una bandida Y ha saltado La carreta de estos Igual Y el pavo ese También sería un bandido Y ha salido al encuentro Se han cargado Primero a esta Y luego a la otra Pero no me da claro Si esta era bandida O no Pero bueno Que se han matado entre ellos Y a mí me parece A ver ¿Por dónde tengo que ir yo ahora? Esa es la pregunta En teoría Debería ir por aquí delante Pero Me va a tocar ir por aquí ¿Va? No puedo subir aquí No llego Vale El camino es otro Anda coño No salto Ahora Tiene que ser Tiene que ser Desde aquí arriba Quizás Aprovechar esto Y hacer el salto Sí Va a ser así Es que si no De la otra manera Igual sí puedes hacer el salto Pero la cámara Se raya un poco Entonces mejor Te lo hacen por altura Y ya está Sube para acá Vamos a dejarnos El berserker preparado Vale Podemos saltar allí Y entrar en niebla Justo Esto es niebla ¿no? Podemos entrar ahí Directamente en niebla Les da igual Ver a un tío De repente Volando hacia ellas Porque la que está De espaldas Te lo compro Pero la otra Ahí me ha visto De bellón Yo que sé Vamos a cortarle La cabeza Sin cabeza ¿Qué coño me llama? Joder A ver Voy a cogerlo Porque la última vez Que no he cogido El teléfono Sería oparda No, no he cogí Gracias. 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 Venga nos vemos hasta luego Bueno pues eso Que estaba hablando por teléfono todavía Perdón gente Perdón gente Nada Vamos a seguir Me ha llamado la mamá Es que la última vez No sé si os acordáis pero la última vez que me llamaron Estando en directo De primera no se lo cogí pero luego le decidí llamar Pues digo me parece raro que me hayan llamado Y pasó la movida esta de que les intentaron estafar Entonces digo por si acaso se lo voy a coger a la primera No vaya a ser que pase alguna de estas que lo coja Mamu con más tiempo Entonces nada Vamos a ver si seguimos Vamos a poner la camorilla Y me pica la nariz Vale pues nada Vamos a continuar A ver tú Gansa ¿Quieres venir para acá? Que te pueda cortar la cabeza Estoy aquí No me vas a dejar matarte desde aquí ¿verdad? No me deja Está con tu padre Esta es la zona de la muerte A pastar Esta se muere ya Sí Aquí creo que salieron unos bichos Negros Como si Como si fuesen arácnidos Que eran todo fuertes además Vale Lo bueno que he tenido es que no me va a tocar el hacha O sea que tengo el asma Perfecta Hay que bajar por aquí Hay que bajar por aquí No me acuerdo de nada Cero recuerdo de todo esto Pero cero recuerdos Lo bueno que tiene es que el juego es lineal Entonces Vale y aquí Unas cuevas Por la cara Pero yo recuerdo Que cuando salías a la zona abierta Antes de ir a ver a la bruja Pasabas por zonas abiertas O por terreno un poco más abierto Mejor dicho No zonas abiertas como tal ¿Sacaste mucho botín de ese último convoy de caravanas? Poco de valor Las historias de demonios Que acechan en los desfiladeros Han ahuyentado gran parte de las ganancias Se pira No, no le puedo matar ahora Pero venta la nivela La conversación iba a durar un poco más Si lo llevas a ver los mato directamente ¿Eh? Lado oscuro Vente aquí Al lado oscuro goloso Vente pa' aquí Pues le da justo Le he llegado a dar un segundo antes Y no me sale bien la jugada Vale Ahora viene esta Vale, pues al final me ha compensado esperarme No le ha dado ni la patada Venga, te toca Perfecto Me ha salido especial No le ha dado ni la patada Directamente ha llegado al sitio Y se ha puesto a buscarme Las historias de demonios Me hace gracia que lo digan Como si no existieran esos bichos ¿Vale? Vale Pues voy a mirar un poco por aquí A ver si hay algo Yo creo que no Pero vamos a mirar así un pelín por los alrededores A ver si hay algo escondido Mira Pues sí, sí que había así No me da para subir, ¿verdad? No, pero me quedo ya bastante cerca Con un par de cofres más de estos Por aquí no puedo plazar Tienes que ir por allí Por aquí hay algo Ahora dice esta que ha volvido He volvido, perfecto Aprovechad que me he puesto y hablar por teléfono Y he dicho ponme una Ah, que ha volvido ella Me pensaba que lo decía a ti No, le ha dicho he volvido Vale, vale Hola, buenas tardes Ahora dice, a ti te voy a estar esperando Pues sí, seguro Ey, con toda la razón del mundo Hola, ¿qué tal? Sí Cargadme la habilidad No Me cago en tu padre ¿Qué o qué? ¿Has contado qué ha pasado? Sí, no Básicamente me ha llamado a mi madre y ya está Me ha llamado a mi madre y ya está Sin más Me ha estado contando un poquillo De los gatillos que tiene ya en casa Que tiene uno que tiene Que tiene piedras en el riñón Y que pues nada Que lo han tenido que llevar en el riñón Y nada más Y poco más Que para ser un gato La verdad es que unas piedras en el riñón Jodido, eh Vale ¿Para arriba? ¿Para abajo? No sé para dónde van Para arriba, entiendo Sí Y nada, pues que le han puesto un tratamiento Para intentar disolverle las piedras en el riñón Vale, ¿por aquí? Por aquí Un puldecito ¿Se viene puldecito? Se viene puldecito, yo creo, eh Vale, por lo pronto voy a utilizar una habilidad Toma, aguantad al canto La primera en la frente ¿Qué tenemos aquí? ¿Y aquí va a hacer? ¡No! ¡Mierda! Mierda, le ha dado tiempo a recuperarse Quería, digo Va a hacerme el salto Era algo de eso Pero no Joder, que quería saltar para la coño Qué coñazo, eh Qué combo más largo tiene el amigo Muérete ya, hombre Moríte Y dame tu espada No, 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 no Pero muérete ya Eso, eso Al final me deja sin espada Madre mía, me ha dejado sin vida prácticamente Qué agonía ¿Sabes? Hazte este juego a no-hit, ¿sabes? ¿Con alguna no-hit de este juego? Dame tu espadita Y algo que salgo Vale, pues A ver Entiendo que tengo que subir ahí arriba De alguna manera Allí Porque para eso está la escalera Pero no veo ninguna caja Ni nada que pueda acercar aquí Para subirme hasta ahí arriba Coño Me están amenazando desde ahí dentro Porque Ah, vale Espérate, no Claro, claro Hay gente ahí dentro Este Ese parece que está encarcelado Ese parece que está encarcelado Pero vamos a aprovecharlo Para ver el interior Vale, este no lo puedo hipnotizar A ver si este sí Perfecto Qué cara de malo, ¿eh? Mira, Sol Pues te acaban de liberar No te quejes No puedo abrir esta puerta Ni nada, ¿verdad? Ahora entiendo que tengo que Poseer al otro, ¿no? Sí Ahora poseo a este Que es exactamente igual que el otro Pero Me tengo que ir para acá arriba Y darle aquí Y con esto que consigo Con esto bajo la Bajo con esto la escalera Oh, yeah ¿Por qué se ha cerrado esa puerta? Se ha cerrado la puerta, ¿no? Por la que ha salido este pavo Sí Vale ¿Por qué se ha cerrado esa puerta? Bueno, no sé Igual porque el juego no quiere Que pases por ahí Quiere que no accedas a esa parte Por algún motivo Me gusta esta palanca Sin plan random Pues mira Sí que quiere que entre por ahí Uh, ¿quién iba a pagar por qué? Un poquito de sangre Me va a venir bien Porque estoy seco, ¿eh? Por cierto, hablando del Benética Que lo estaba pensando el otro día Porque os comenté el juego Y no me acordé De comentar una cosa Y es que Demasiado fanservice En ese juego Porque la La protagonista Llevaba unos modelos Que sí Que le aumentan la defensa Pero porque lo pone el juego Que le aumentan la defensa Porque cada vez Si te descuidas Lleva menos ropa La madre la parió Bueno, entiendo Que es por aquí, ¿no? Ha de ser Si no, ya no sé Para dónde ir No No es por aquí Ah, mira Hay una palanca aquí Vale, aquí en esta zona De los árboles Es donde creo que aparecían Ya esos bichos Que os digo O de Empezaban a aparecer No sé si es justo aquí O dentro de Tres escenas ¿En cuál? En el Benética Vale, esta es la otra parte Derrumbada Esto que está abandonado Vale Hay soldados Mira, ahí están los bichos Esos son Ah, pues sí que Los recordaba yo Como más aranidos Y más negros Eran durillos Eran durillos Estos bichos Os lo aviso Y creo además Que de un combo de estos No los matabas Mira, sigue vivo Hostia, no me acordaba de eso Joder No, me mata Ah Que mierda, tío Hace demasiado rápido Esa animación O sea, pues la putada Es que ahora encima No tengo el No tengo ni el arma Ni tengo el arma Ni tengo cargado Lo del Lo del berserker Así que estoy jodido Pues lo recordaba yo Más arácnidos No sé por qué Parece más como una especie De mantis Y de escarabajo O algo así raro Vale, o sea Que su ataque fuerte Es ese Que encima No se puede cubrir Hola Buenas tardes Vale Vale Hostia, pues No sé cómo No entiendo O sea Le he pegado Con la espada Que hace bastante Más daño Que las Que las garras Como Es como Gris Del Evolved Ah, el El monstruo ¿Te refieres? No me conozco Los monstruos Del Evolved La verdad No te voy a engañar Así que no sé Supón que Vale No tengo ni idea No El Evolved He visto Eso se supone Que era un lobo He visto Un par de vídeos Y tal Pero que no No he visto Cargar Ah, mierda No tendría que haberme Descubierto No tiene Tu aliento Ese de mierda Joder Que es que Muy rápido Perfecto Me muera Porque justo Al morirse Se retorce Y se pone panza arriba Nebelupe Bueno, Nebelupe Vida aumentada Queda otro Por aquí Entonces Bueno ¿Por qué maten A estos bichos? Porque quieren Porque básicamente No se alimentan Parece No se alimentan De aquí Entonces no sé Vale, entiendo que Tengo que seguir el camino Bueno Hay bastantes Hay bastantes Cositas por aquí No puedo subir Por si ¿Alto? Eh Te la he liado Ahora sí Te vas a cagar Mira aquí Da la vuelta La vuelta Que a mí me da la risa Y empezamos Con el En el Pero tío Pero tío Que te estoy atacando ¿Para qué te atrapa Esa Las armas? Vale Ya se ha munido No, le atravesan Las armas Mientras él hace Sus animaciones Le atravesan Las armas Vale Por eso no recordaban Árnidos Porque veis Los cadáveres Ahí Bueno, cadáveres Gente que está A punto de morir Porque nosotros No los vamos a salvar Así que se van a morir Ahí Que son como Rollo arácnidos Con las ¿Veis? Bueno Y él Nos hacen ahí Como Les hacen como Un capullito Para luego Solverlo Aunque parece que no tengan La propiedad De un De un arácnido Porque al fin y al cabo El problema que tienen Los arácnidos Es el tema De que los arácnidos O por lo menos La mayoría de ellos Hasta lo que yo sé No pueden Devorar directamente A sus presas Lo que hacen es Lo que hacen es Que los envuelven ¿Vale? Les inyectan El veneno Y los envuelven Y luego La manera que tienen De comer Solo es como Bebérselos como Con una pajita ¿Vale? Básicamente lo que hacen es Con su veneno Los descomponen internamente Lo que no sé Si es con el veneno O tienen luego aparte Algún tipo de Le meten Alguna otra inyección De su saliva Por ejemplo Que los descompone Por dentro Le mete alguna encima No sé qué Básicamente la cosa Es que las arañas Lo que hacen luego Es bebérselo O sea Si te das cuenta Luego no abren el capullo Y se lo van comiendo Tranquilamente Sino que lo que dejan Es que se vaya disolviendo Y luego cuando se queda Hecho como una especie De puré el bicho Internamente Entonces lo que hacen Es bebérselo como Si fuese una pajita Lo pinchan Y se lo beben Como muerte No tiene que ser agradable No te lo digo Tío que te estoy pegando yo Y me lo tengo que comer Pues nada Te mete el combo Ya está Porque si no Vas a terminar matando Claro Es que si no Pues no me ha dado Tanta vida La verdad Mucho tiempo Viviendo Pero no ha sido Tanta vida Al final Moraría que yo Me pudiera beber Los cadáveres También de alguna manera Qué guay Uh Gracias comida De gratis Cállate Yija 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 Un poquito más de sangre Y a este también Vamos Este también ¿Quién me abre la compuerte? ¿Por qué se abre? Yo que se Escribes Escribes En un videojuego Aquí hay dos Y un soldado Me van a reventar Bueno Por lo menos Estoy aquí Me van a reventar Nada más Pasar el punto de control Así que yo Veo Veinticinco por ciento Not bad Ah Este ya está muerto Perfecto Más comida Vale Y le doy Y le doy al otro Uff Joder Joder Qué rápidos Que son Un coño Ahora quítanos Unos rápidos Todos los rápidos Que podamos Claro No me ha dado tiempo A saltar Coño No Tu padre Me cago Veinticuatro pares de veces Pero porque no le puedes cortar la animación Eso me da mucha rabia La verdad Me da mucha rabia No le puedas cortar la animación Están vivos otra vez Callate hombre No le puedes cortar la animación Tío Cuando ellos deciden Le puedes cortar los ataques normales El resto de ataques No se los puedes cortar ninguno Sí, sí Básicamente Eso que se callen Más porque se callen Que por otra cosa Porque están ahí Cállate hombre Ni deja de sufrir No, tu padre Hijo de tu madre Vale, le meto el combo Uy Lo he esquivado I can't believe it Y se ha cubierto Cabrón No Tu muerte No No Dios Qué asco Creo que Es la primera vez que me matan Como tal Un enemigo Pues es que Que te calles hombre Que te calles hombre Es que me tienen una barbaridad Aparte de que me meten mucho encima Si ya me cuesta esquivar Los ataques rojos Que los ataques Inescribables De los otros Cuanto menos los de estos Que ni siquiera lo marcan Porque estos Hacen el mismo movimiento Solo que un poco más lento Que el de los otros Míralo Directo Vamos a intentar quitarnos Los unos de encima Como sea Y no nos apañamos Con el otro Vale, no está muerto Los otros Tenía la esperanza De que se hubiera muerto Pero no Vale Yo he metido el combo A los dos Vale No está muerto Ninguno de los dos Vale Uno menos Vale Bien, bien, bien ¿Por qué habrán querido morirse Y antes? Pues yo que sé Drogas Lo hizo un mago Lo decidió a ser un mago Vale Vale Voy a guardar Porque creo que me guarda El conocimiento vampírico Que he adquirido Quiero pensar que me guarda El conocimiento vampírico Que he adquirido Y entonces Si muero Igual podría Farmearlo Entre comillas Muy entrecomilladamente Por cierto Pues no me voy a poner A farmear Vale Vamos para adelante Yo recordaba Que estos bichos Eran cabrones Y difíciles Y lo son Vamos Pero bueno Es un camión Es un cañón Así que tienes que seguir El camino marcado Y ya está Y se acabó No Me cago en tu padre Que nunca me da tiempo A saltar Este como es el combo Campeón Para pastar Ya levanta No me da tiempo Nunca Ya En este caso No sabía Ni que iba a hacer No sabía Si se estaba echando Atrás Para hacer eso Vale Apastar Me sirve Es que me da Solo una hostia Voy a ir for vida Me da una hostia Y desde que termina El combate Estoy muerto Prácticamente Es brutal Estos bichos son Vale Por lo pronto Voy a cambiar El arma Por la de este Voy a verme A este ya Por el total Ese va a morir Me voy a ver Tranquilamente Este también Que no debería Míralo Como se ríe El cabrón Se parte el culo Toma Ah pues lo ha fallado Ahora no lo ha fallado Que te estoy atacando yo Pero tío Esto me da muchísima rabia Yo entiendo Pero tío Ahora decide hacer El ataque rojo Por sus narices Pues yo también Decido hacer el mío Ahora toma el pimiento Coño ya Hombre Cuanta tanto una O sea Por sus huevos La I ha decidido Que va a hacer El ataque rojo Le estoy pegando Y va a hacer Otro ataque rojo Y otro ataque rojo Que automáticamente Ignora el daño Que le estás haciendo O sea Decide que ya no le haces daño Ni lo paralizas De ninguna manera Y te ataca directamente Y ya estaría Pues ya está Porque él le sale De los cojones Y punto Eso es lo que más Rabia me da En el tema De los ataques estos Que él por su cara Sí pero ya no es cuestión Del RNG Es cuestión de que Si le están metiendo Un combo Que no pueda Cortarlo con Un ataque rojo Porque él le salga De los cojones ¿Sabes? Yo si decide Estar constantemente Haciendo el ataque rojo Me lo como Y me jode el RNG Pues me va a joder Pero bueno Te lo puedo comprar Pero que le estoy pegando Y se corta a él Y de repente Él activa su RNG Hacerme un ataque rojo Por la cara Eso es lo que me toca A las narices A ver Para allá Por aquí Coño ya no por dónde es Ah vale Sí que es la puerta Pero no estaba viendo Que se había activado Como Como un sable ¿Sabes? Claro Es lo que te digo O sea Yo acepto Que él me mate No me hace gracia Pero lo puedo aceptar Pero que te estoy metiendo En el combo Y de repente Tú lo interrumpes El daño que tengo Porque a ti te salen las narices Y ya está Hombre no Coño eso está feo Estoy pegando ya Hola comida Nada que no Para pegarte me tendré que acercar No tengo ataques a distancia Todavía ¿Hay algún ataque a distancia En este juego? No me acuerdo Creo que no ¿Ve? Aquí sí que se nota Que puedo actuar Sobre la puerta Pero en el azotar No se ve una mierda Vale El otro lado de esto Para aquí hay que hacer algo Con las manivelas Porque aquí hay como un Carrilcito Ahí Si podéis ver Ahí a la izquierda Es como una vía Entonces entiendo Que habrá que hacer algo ¿Qué? No lo sé Pero hay que hacer algo Vale Eso es Para que devuelve Vamos a encargar Los primeros de este Como buenamente podamos Y empieza Con el ataque Que quitan el huevo Eh Te he esquivado Pringado Algunas veces Esquivo y todo Me gustaría matarlo Sin tener que usar la habilidad Y lo que más Me gustaría matarlo Y poder luego Lo... Hostia Pero ya que me estaba cubriendo No... No... Tío Qué cabrón Ah, no Otra vez Has luchado Contra estos beaters Sin... Sin arma No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Ahora A esquivar No, tiene que haberse cargado La habilidad Te pillé No se muere aún Morite Se me murió Cómo... Cómo grita el condenado Lo peor de que te maten Es que pierdes el arma O sea, no te guardan Ni el estado de nada Es una putada No es un mal menor No es como en el Elden Ring Cada vez que te matan Pierden mucho más Pero también es que Tus posibilidades de responder En el Elden Ring Son algo mejores Por lo menos Es como lo entiendo yo Tú A ver Estás bien ahí Encerrado Uh Actívamela Para la encarna No sé para lo que vale Pero tú actívamela Para sacar el carrito De los helados Y quito Y quito Creo que se quedaba Dando vueltas O algo ahora O qué hace Ahora se queda Como dando vueltas ¿No? Y ahora yo creo que Tenía que usar esto Para subir ahí arriba Me suena Me quiere sonar No Pues no O sí Pero no sé Cómo hacerlo La verdad Desde aquí Parece más el sitio Para hacerlo ¿No? Pero me quedo Como debajo ¿No? A ver Ah Ya no llego A ver Yo entiendo Que lo que tengo que hacer Es quitar esto Vale Hacer el cambio De agujas Es que levitar Es el poder Que te falta Correcto Y en este juego Está claro Que los poderes Los consigues A posterior Y aquí sí Que hago Saltar antes de llegar O algo así Coño Que mal lo he hecho Y desde aquí No podré saltar ¿No? Ni de coño ¡Ah! Si me caigo menos ¿Cuál necesito Hacer un salto largo Y estoy aquí Haciéndome la pichón Lío Y no hay ni que dar vuelta Ni nada Vale Va a ser desde aquí Que yo aquí Todo flipado ¿Sabes? Esto hay que dar vueltas Y tal Igual la Igual estoy confundido Porque la primera vez Intenté hacer lo mismo Y no me salió Pero tengo el recuerdo De que lo hice así Que yo creo que es eso Más bien Entiendo que con esto Se moverá la aguja de allá No sé si tengo que ir encima Igual no tenía que ir encima O sí Igual sí que tenía que ir encima Y lo he hecho perfecto Tiene pinta De que sí Que lo he hecho bien Pero Joder De esta zona no me acuerdo Cero Igual los cañones Sí, ¿no? Sí, claro 5% ¿Sabes? Tío, que estoy media hora Dándole vueltas a eso Lanzame un poco más Aunque sea No voy a hacer nada Hasta luego, capitana Vale Por aquí hay algo En plan fábrica Vale, por aquí hay que activar cosas Vale, primero esto Vamos a activarlo Vale Que empiecen a moverse cosas por aquí Esto parece como una fábrica Y que transportaran cosas de una para otra No tiene esa pinta Aquí empieza Zonita de punto Aquí esto va para allá ¿Sirve de algo para mí que vaya haciendo eso? Pues tiene pinta de que no me vale para nada Entonces tiene más pinta de que me interesa que se abra esa puerta ¿Para qué? No lo sé Pero tiene más pinta de que me interesa eso, ¿no? ¿O qué? Vale Se ha abierto la puerta por la cara Vale, por aquí hemos venido A este le he chupado la vida Correcto Ando por el siguiente En las puertas Las puertas se apuntan Vale Me pica la oreja Por si no os había quedado claro Uy, ¿y esto qué es? ¿Eso es el gancho? El gancho Sí, es el gancho A ver, pues espérate que igual sí que me interesa, ¿eh? Que eso esté funcionando A ver, con esto girará para acá Con esto pillo un pedrolo de aquí Y con esta palanca le diré que vaya para allá, entiendo Ya le entiendo que tengo que darle a la palanca del centro otra vez Para que suelte el pedrolo Tiene pinta Deja el piedro ahí Y ahora Con esto tendré que hacer que avance hasta allá No sé hasta qué punto Pero tendrá que avanzar hasta allá Vamos a hacer que avance hasta el final, ¿no? ¿O qué? El gancho piedro A ver, si todo esto aquí es para que funcionara realmente No sé hasta dónde tenga que avanzar Así que mientras tanto voy a seguir buscando cadáveres Hay algo más que hacer por aquí Por si acaso ¿Es un arma? Parece un arma Tiene forma de arma Vale, algo ha explotado Y sabe como un arma Pues tiene que ser un arma Aquí hay otra grúa Hay otros mandos de otra grúa Me parece que algo se haya roto, ¿no? O va a sonar como si se hubiera roto Vale, vamos a ver ahora por allí No parece que vaya a haber enemigos por aquí Parece que esta es zona de puzzle y ya está Vale, se activan ambos lados a la vez O sea que desde aquí también puedo hacer el cambio para... Anda, por aquí también podía controlarlo para que se moviera el pedrono Vale ¿Y dónde está el piedro? ¿Esto qué hace? Ah, esto corta la alimentación Y con la alimentación cortada, ¿qué consigo? A ver Porque... Si ahora esto funciona Se mueven los caminos ¿Pero qué consigo habiendo cortado eso? Nada realmente Ah, no Está otra vez alimentado Si lo corto... ¿Qué pasa? Ah, vale Es temporal Es un temporalizado O sea, lo paralizo solo durante un momento ¿De qué coño sirve? Esto es lo que no entiendo yo Son como unos trituradores de piedra Me parece Y de aquí... Ahí Espérate Igual Sí, da igual Voy a morir Lo voy a perder otra vez O sea que va a dar lo mismo Tenerla que no A ver Esto es una picadora Si yo paro esto Deja de picar ¿Verdad? Ah, vale Con esto conseguimos que la piedra pase de una Y no se rompa Vale, vale, vale Me gusta Vale, creo que ya estoy entendiendo lo que hay que hacer Vale, hay que dejar la piedra allí Hay que traérsela hasta aquí Hacer que pase por aquí Y llegue a este punto sin triturar Vale Luego coger con la grúa la piedra Y tirarla encima de eso Para que explote Y con eso abriremos la puerta Entiendo que vamos así Entiendo que esa es la idea Vale, pues vamos a hacerlo entonces No es complicado Es un coñazo Pero no es complicado Vale, amigo Vente para acá Cojamos un pedrolo Vente para acá primero Coge un pedrolo Vale Vámonos para allá Suelta el cacho piedra Vale Y ahora mientras que lo va soltando Ya me da igual donde se quede la grúa Porque esta me da igual Ahora yo voy Primero a colocar la grúa allí Por ahorrarme algún paso que otro Ya que estamos aquí ¿Dónde está el control de este lado? Está aquí Bueno Que me da igual realmente Se ve que podríamos esperarnos A que esté aquí primero Y luego voy a hacerlo Pero bueno Vamos otra vez Es para comprobar que esta era la grúa correcta Más que otra cosa Vale Ahora yo Activo este Ponemos el sistema Este en marcha Y yo me quedo aquí esperando Preparado para cancelar El funcionamiento De esto Vale, ahora tiene que venir la piedra Por allí en algún momento Vale Entiendo que voy a intentar apurar ¿No? ¿O qué? Es que no sé lo que tarda en pararse Vamos a pararlo Ya Vale, creo que ha funcionado Sí, ha funcionado La piedra ha llegado De una Seré buenísimo o algo ¿O qué? ¿O qué os parece? Creo que a partir de ahora Soy grudista Profesional además Grudista de profesión Vale Ahora te vas para allá Ya era esto Ya la debería dejar caer la piedra Pegarla al otro Y explotarla ¿Tú sabes lo que va a costar Eso de repararlo? ¿Tú sabes lo que va a costar eso de repararlo? Vale ¿Habrá algún cofre por aquí escondido? En plan Eso es así repartido por el mapa En plan que no le importa nada Míralo Ahí hay uno Digo, alguno tiene que haber Con todo el espacio este tan grande Tiene que haber por lo menos uno Correcto Correcto Vale, ahora esto Está funcionando Pero ya no hace ruido Porque se ha acabado El mp3 O el archivo de audio Y ha terminado el bucle Y no lo han puesto en bucle No le han programado Que haga sonido en bucle Y entonces se ha parado ya Lo cual me parece perfecto También te lo digo Vale Más cadáveres A ver qué pasa por aquí Ya se lo dije Ella les ha maldecido Lo dije Los esbirros de la vieja bruja Vendrán Y nos matarán a todos Ya se lo avise Esa patada Caín De free No me acuerdo de nada De la bruja O sea, me acuerdo que existían Personajes Pero me acuerdo cero De su aspecto Y de todo No sé si era la típica bruja Que enseñan en algunas pelis Que luego es Pibardo O si es realmente Una anciana O si ¿Cómo ves? O si es un engendro No tengo Ni idea O sea, me acuerdo cero Del Del bicho Entiendo también Que por cierto En la parte esta del pantano Si no ha aparecido Ningún vampiro De los enemigos Aquí no vamos a tener Ningún enemigo Como tal No vamos a tener ningún boss El boss va a ser Conseguir llegar a la bruja Hablar con Creo que hablabas con ella Simplemente O si no pierdes el combate ¿No? Si en este momento No te subes aquí Y peleas con el otro Te mueres Si en este momento No le atacas Cuando pasa por aquí Te gana el a ti ¿Sabes? Son un poco de ese rollo ¿No? Si cuando el enemigo Se sube aquí No le pegas con el fuego No lo vas a matar En tu vida Sobre todo En la segunda fase Y creo recordar Que este era como Como saltarle la distancia Y empezar a pegarle O algo así Es que no me acuerdo Claro La ventaja que tenemos Es que Y esto es lo que te iba a comentar Es que llevamos la piedra nexo O sea La espada La segadora de almas Que es la espada de Cain Que ella es representativa De todos los juegos De Legacy of Cain Lo que no sé Porque claro Como no pude jugar Al Bloodman 1 Porque Implosionaba Al Bloodman 1 Puedes jugar Que estabas en una granja Todo vista isométrica Rollo como si fuese un Pokémon ¿Vale? De los primeros Pokémon Vista isométrica Estabas como en una granja Aparecieron unos bandidos Te puto mataban Revivías en una cripta Y conforme salía de la cripta Ella era vampiro Porque sí Si había alguna cinemática Que tenía que ver No se vio ¿Vale? Y cuando salías de la cripta Había unos enemigos O dentro de la propia cripta Saliendo a ver unos enemigos Cruzaba la primera sala Los mataba como buenamente podía Se acababa la esta Porque no No podía jugar más No me lo soportaba Y lo jugué ya en un ordenador viejo O sea que a saber De qué versión De Windows Sería esa versión O sea es que claro Es que he pasado unas cosas Con estos juegos antiguos Y es que Como no lo remasterizan De ninguna manera Ni los adaptan Ni nada de nada Que eso es una pena Y eso es una cosa Que me gustaría que hicieran Los de ¿Cómo se llaman Los que se quedaron Las Todo lo de Ubisoft He volvido por dos Nice Ha vuelto dos veces ¿Cómo se llaman Los que se quedaron Bueno Es otra parecida Como a Tencent Pero aquí En la zona de Europa ¿No? Y se ha quedado Todo lo de idos Interactive Y Y el tema De la saga Leado hacia osquen Se la han quedado ellos ¿Vale? Square Enix Que eran ahora mismo Los dueños de Eidos Que son los que Desarrollaron La saga Legacy of Cain ¿Vale? Esta gente Legacy of Cain El El Tomb Raider El no se que ¿Vale? Unas cuantas cosas Square Enix Ha vendido Un montón de IPs Entre ellas estas Por 300 Son eso Algo así ¿Vale? Las vendió por 300 millones Porque Square parece Que se está intentando Quitar todo lo que Tenía aquí En la zona de Europa En los estudios europeos Entonces Ahora Que esto es gracioso También Porque ahora Precisamente Espérate que no veo nada Esta con el brillo Pero sí Ahora Los mismos A los que se lo ha vendido Ahora Le han vendido Los derechos Para hacer una serie O sea Ni siquiera los derechos Sobre el videojuego Creo que a Amazon 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 o Netflix No me acuerdo Por 600 millones Solo Los derechos Para hacer una serie De Tomb Raider Creo que era O sea Que solo con una IP Ya han duplicado La inversión Por la putísima cara Tiene que estar Alguien en Square Enix Dándose puñetazos O sea Tiene que estar No Dándose puñetazos No Con los huevos Así colgados Suponiendo que sea un tío No Pero supongamos Que es un tío ¿Vale? Con los huevos Así colgados Y pegándose Con dos piedras Así en cada huevo Torturándose a sí mismo Para haberla cagado así Si no se está haciendo Seppuku Pero bueno Sería interesante No conozco bien La historia Del Blue Domain 1 Entiendo que cuenta Un poco Todo lo que pasa aquí Sin llegar a En plan Te haces un ejército Vas avanzando Vas destruyendo Vas conquistando zonas Yo que sé No sé No sé ni de qué tipo De juego era ¿Vale? Pero entiendo que Blue Domain 2 Que ya se ve Qué tipo de género es No A ver Si la cosa En el caso De Square Enix Lo que pasa Es que no Tuvo problemas Con el lanzamiento Creo que Lo de Marvel Era de ellos Creo que lo de Marvel Era de ellos Y pasó lo siguiente La gente quería Hacer un juego Normal Pero desde Square Se empeñaron En que fuera Un juego como servicio Que tenía que ir así Que tenía que tener Micropagos Que tenía que tener Mil mierdas Entonces Primero Se le encajetó En un estudio Que no hace Ese tipo de juegos ¿Vale? Para empezar ¿Vale? Eso es lo primero Lo segundo El Marvel Los juegos de Marvel Coño Mira el Spiderman Claro Querían pasta rápida Y tal Entonces Digamos que Square Enix Estaba como Enfadada Entre comillas Con Con los estudios Europeos Que tenía Bajo su ala Entonces Realmente Lo que hizo fue Se deshizo Se ha deshizo De los estudios Se ha Se ha deshizo De un montón De IP O sea Todo lo que tenía que ver Todo lo que no tenía que ver Con la versión japonesa Aparte que ellos estaban También Como pendiente También del tema De las criptomonedas Y esas mierdas O algo así O de los NFTs O sea Eso es una panda De sus normales No sé Qué es lo que Están pensando Pero se van a subir Al carro De algo que ya está muerto Y de hecho Vendieron este Vendieron todas esas IPs Vendieron todas esas Coño Hola que tal Vendieron todas esas IPs Porque querían meterle pasta A ese rollo O porque querían O porque querían pasta Para meterse en ese rollo O sea Que Wow Las 10 de 10 Han sacado un pinzo Si se hubieran quedado las IPs Y hubieran vendido eso Hubieran sacado El doble de dinero Que meterse en ese Fregado Se van a subir al carro El carro es una caja Con un agujero abajo Encima de un precipicio Los Crypto Bros ¿Aquí hay algo? No No hay nada Quería saltar más lejos Porque como no estoy viendo Digo a ver si va a haber agua Allá abajo Y me lo va a explicar Acraba ahora un bicho ¿El bicho hay allí? Por aquí no hay nada Hay cadáveres Pero bueno A mí me importa Me importa un poco El problema No tengo la habilidad ¡No! Mierda No me ha dado tiempo a saltar He intentado saltar Pero me ha servido bien poco ¡No! La madre que lo parió Lo que quita ese ataque No hombre No Pero por Dios Deja de hacerme Los ataques que no esquivo ¡No! Muerto Me cago en su padre Sacar un juego Con el motor gráfico De Pyborg Sería más rentable Pues Aunque sea una estupidez Lo que acabo de decir No es ninguna mentira A la vez ¿Visto lo visto? Vale Quiero cargarme de arriba Lo antes posible Y para eso Tengo que no gastar La habilidad con este Vale Me tengo que ir echando Para atrás Jaja Pringao Hostia Eso sí que me ha dado Es que cada vez que el ataque Se lo cubre Se va un montón Para atrás No Vete a cagar No hombre No Pero quiere dejar de tirar El maldito aliento Dejame pegarte Tío Qué asco De bichos En serio Con tal de no utilizar La habilidad También te lo digo Le he creado un toque No 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 ha saltado Lo subidiente Le he dado ya tarde Es que está igual Estamos igual que antes Le he metido No Me falta un combo Antes le había metido 3 Joder No me ha hecho caso Vale Ahora estamos igual que antes Con la diferencia De que ahora sí Me deja meter el último combo La madre que lo parió Antes era Venga a cubrirse O venga A hacer ataques Especiales Su ataque especial Vale Vamos directamente A por el otro Porque hemos visto Que aquí no hay nada Poño Ah y te da tiempo A cubrirte Tú eres un farzo Te quería echarme mal Te has quedado pillado No Y se cubre Tío Es que le da tiempo A cubrirse Vete a cagar Hombre No me ha dado tiempo A cargar la habilidad Del todo Pero bastante cargada Me ha gustado Dejar la cargada Del todo Por si ahora de repente Nos encontramos dos Podré empezar directamente Descargándole el combo a uno Pero Aceptaremos Pulpo Como animal de compañía Perfecto No tengo a quien ponerle esto No tengo ni una sola arma Para esto Me la puedo Me la puedo echar En los huevos Coño Agua Agua Vale Creo que la idea es La idea El concepto De lo que quieren que haga aquí Es subirme aquí arriba Subir aquí Y desde aquí saltar Y si puedo Llevarme a uno por delante Ya directamente Y le ha tocado De la izquierda Ah pues no No toca ninguno ¿Cómo? Llego ¿Qué mía? No, no No me deja Ah salto ahí Se puede subir ahí Arriba de una Parece raro Claro porque a la escalera Esa No llego ni de coña Entonces Aunque me ponga aquí en el borde Lo más pegado No soy capaz de llegar Ah vale Aquí me choca con la pared Fuck No soy capaz de llegar Tío Póngalo Estoy a distinto nivel Y no me deja Poder Pues nada Pues os vais a escapar Pero porque no quiero mataros Coño Puerta de estas Va muy bien Vale Pero puedo saltar aquí arriba Entiendo ¿no? O sea Puedo saltar yo físicamente Hola Buenas tardes Nada que no ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde te crees que vas? Compañera Tú para mí Buenas Y tú También Para continuar mejor Vale 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 Y desde aquí sí que está preparado Para que saltemos Vale Y aquí ya hacemos El guardado También te lo digo Me llegan a dejar la escalera normal Y me hago roto este viaje También te lo digo Vale Dame esto Y voy a verme al cordial Bien Tenemos arma A ver lo que me dura Vale Pues sí Cuño Por poco Para empezar Bueno Es un coñazo No Tu padre Está haciendo cosas raras aquí Me cago en tu padre No, no Se me va a matar No Si lo que os digo Morirte Coño No Me mató Que va a hacer realidad Sí, sí Se muere Vamos Que si me moría Estaba cantadísimo Que iba a palmar la vez De hecho Voy a ir sin comerme a este ¿Por qué? Madre mía A ver Quiero cargarme la habilidad Pero si vas a estar haciendo este ataque Todo el rato Va a ser una mierda ¡No! No da tiempo de saltar Me cago en su padre Y la madre que lo parió Vale Cargada la habilidad A ver si me deja atacar No me deja atacar Ya estamos como antes Qué bonito el rmg Y me caigo al agua Y me caigo al agua Ves que a cagar Hombre Y si no me muero por una Que no me muero por otra ¿Qué enemigo te da más rasco? Es Cualquier enemigo Que no te dé apertura Por el rmg A atacarle Me da igual Me da igual Si son los del principio O los del final O sea El problema no es Que sean más o menos asqueroso Porque realmente Todos son más o menos fáciles Ya no son muy complicados Pero como tienen ataques Que te dan posibilidad de ataque Y posibilidad de no Pues este es que por ejemplo Constantemente te está Mira otra vez Que me cago en tu padre Que dejes de hacer esa mierda Hombre Ataca Como un bicho Míralo Pero tío ¿Quieres cargarme la habilidad? Venga Déjame ver Míralo el tío Que me iba a atacar otra vez Que asqueroso Pero ¿Quieres dejar de lanzar esa mierda de ataque? O sea Este por ejemplo Me da asco En particular esto Pues si os habéis dado cuenta El ratio de lanzar Las habilidades Que no le puedo bloquear Es una cosa vastísima Aparte se cubre mucho Me ha tirado el agua Que eso está feo ¿Cómo se va a tirar un otaku al agua? O sea Tiene muy poca vergüenza Lo que tiene Cosas de juego viejo Si, si no Pero que el juego nuevo También te hace la misma ¿Eh? Hace falta Esto es no 10 Oye Que hay uno esperándome Hola que tal Buenas tardes Pues creo que Por haberte pillado aquí Igual te puedo dar la de pulpo Perfecto Hola que tal Buenas tardes Como está intentando mover Si no lo consigue Creo que le hace cosas raras Y se raya No 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 quiero estar más tiempo Aguantando al bit Este La que me va a matar Al final Vale Vale Ahora esto de aquí Ahora esto de aquí Vale Ya veis Más o menos Por donde hay que ir Hay que ir por allá arriba El portal Que está roto Pero está roto Para apagarlo O encenderno Por cierto Me debería haber cambiado El arma por la de él ¿No? A ver lo pienso Ya que estamos Porque tengo el arma Esta jodida Ahí mejor Vale Me ha parecido ir a otro Gritar Vale Esto está funcionando Si a medias No entiendo muy bien Por qué Ese lo marca como roto Pero luego el portal Está activo Por aquí hay algo Escondido No pe Acabo de pasar Al otro lado Así por la cara Dice Que me sirve pasar Aquí al otro lado De nada Porque el puente Está roto Y no va a ninguna parte Pero bandeja Pasar Uh Allá abajo hay una bajada Como me lo parecía bien Es una bajada O no Dime Del juego Puedo ver el tanto por ciento De cada nivel Pero no del juego En total No sé Es que me había parecido Como que había una bajada ¿No? Y vale Si es una bajada Así rara Mira ¿Veis? No parece Es una bajada Ah no vale Simplemente un del nivel Vale vale Del entorno No es una bajada Como tal Pero te queda mucho No lo sé La verdad En teoría no Pero ya he visto Que los niveles Poco a poco Se van alargando Cada vez más Entonces igual queda Más de lo que parece Es que no sabría deciros La verdad Porque Al llegar a este punto Del juego Ya tengo Bastante borrosos Los recuerdos Del juego Son borrosos Vale Entiendo No entiendo Una mierda No os vamos a engañar Tengo que subir Aquí arriba Saltar al otro lado Y desde el otro lado Activar Algo Vale Y aquí tengo que meter Vale Aquí hay que hacerle El pulso temporizado ¿Cómo se llamaba? El nivel este Estos son los cañones Aquí ya te digo Que aquí lo que me queda es Llegar hasta la bruja Que iremos por el 70% Por ahí Más o menos O sea que no debería Quedar mucho Para llegar hasta ella Que llegue arriba Pufrecito Iremos por el 70% O sea que no debería Quedar mucho Para llegar hasta ella Pero bueno Llegar hasta la bruja No me acuerdo ¿Qué coño hacíamos Con la bruja? Esta famosa Está apagado Vale Esto lo necesito Para el otro lado Vale no Esto lo necesito Para ese lado Y luego lo moveremos Creo yo ¿Qué me ha dicho? Esto ha pegado chispitas Seguro que te hace cosquillas Esto iba súper lento Es verdad Iba lento Como la madre que lo parió Porque se fallaba Entonces iba muy lento Pues lo voy a mandar Directamente para allá Vale Para acá A ver Necesito perspectiva Para poder hacerlo bien Mirarlo Pasa Correcto Y ahora no sé Qué tengo que hacer No sé para dónde Tiene que ir En este punto Voy a probar Para el otro lado Porque sí Por mi cara guapa Yo qué sé Es que no tengo ni idea Si quiere ir para la derecha O para la izquierda Vamos a probar Para acá Sí Porque el otro Está roto Entonces para el otro No nos serviría nada Que fuera Entonces nos interesa Que venga hacia aquí Nos interesa Que venga este Se alimente Y entonces poder Pararlo aquí O sea Poder desconectar esto Ahí está Vale Tenemos un enemigo ahí Que lo va a matar este A ver si el tío Llega a conseguir Pegarle una Hostia Tengo curiosidad Mira sí Le ha dado una buena La ha metido ahí ¿Qué? No te gusta recibir Los golpes inesquivables ¿Eh? Hijo de tu madre Se parte el culo El problema es que Cada vez que se parte el culo No aprovecha para atacar Que ese es un problema para él Ah no Ya se ha muerto Joder No duro no Me tengo que pillar moviéndose Mira Y cuando no se mueve Es cuando me ataca No te cortes No cortes tío Para hacerme eso En serio tío Aquí atrás Seguro que había Un punto de guardado Al lado tío Hay que volverlo a hacer Todo Vale Vamos para allá Vamos a hacerlo En 10 minutos Me da tiempo a hacerlo O sea No me voy a hacer esta zona En este directo No Pero salta para el lado Mamón Mátalo Ven para acá Básicamente es para que no me tires al agua Vale No tío Qué asco de ataque Venga eso muerto Qué asco de ataque tío Que te lo para tío Es que Él decide que va a hacer el ataque Y ya está Eso no que me da rabia Que le estés pegando Y corte su Corte Te corte a ti Porque él le salga de los huevos Y haga un ataque Dios Qué coñazo Hacer todo esto otra vez O sea Hay que llegar al siguiente punto de guardado Para que todo esto merezca la pena ¿Dónde está el siguiente punto de guardado? Ah No lo sé Pero hay que llegar al siguiente punto de guardado Y empiezas pegándome con eso Es asqueroso No Mira Tú también has fallado Pringao Ni se te ocurra salirte Perfecto Venga hombre Te has cubierto de espalda No te lo crees ni tú borracho Muérete Casi me gusta Venga baja Casi es mejor Casi ir a A guantazo limpio Porque vamos mucho más rápido Animación es más rápida Pero claro La animación De la otra Es más lenta Pero hace mucho más daño Uy Se la había cortado Vale Me sirve Esto no está De igual Y no pasa Correcto Bueno Te pueden morir Te pueden reventar la cara en la mina Si te vas muy de listo Así que Por poder Te puede pasar similar No igual Pero similar A mi me acuerdo Una de las veces Que morir la mina Que me quitaron Prácticamente todo Tuve muchísima mala suerte Con lo que me quitaron Al morir Me quitaron todo lo importante Y yo Pero tío Me quitaron hasta el arma Que era una tocha Que me había pillado yo O sea A mi tengo Pero no es injusto No es injusto Pero es que el combate Ya es una mierda de base No es tan malo Como este Todo se ha dicho Pero es una mierda Vale Como ya sabemos exactamente Para donde queremos ir Vamos a ponerlo Esto ya Para su sitio O sea Este nos interesa Que vaya a la derecha Pone un mod Para quitar eso El que Lo de que el combate Es una mierda El combate Estaría malo Y si juegas En cooperativo Es peor todavía Porque el único Que va a tener bueno Va a ser el host Los demás Lo van a tener pasado Malísimo No malo Malísimo Vale Esto lo giramos Te has clavo Al hacha en la cabeza No te quiero decir Ni a Cain Cain Perdón Pero te has clavo Al hacha en la cabeza Con pitrueno Voy a caer por aquí Que como que bajamos Más rápido A ver Capullito de Arlí Ya te hayan cerrado Pero me hacían a la palanca ¿Qué dice? Borracho Salta A ver si va viniendo Ah, lo de perder las cosas Pero la cosa es que el juego No tendría que ser así O sea, tendría que llevarlo de serie No estoy viendo el verde No me gusta un pelo eso ¿Por qué no viene? ¿Es temporizado? No, no es temporizado Bad ¿Por qué se ha vuelto a esa posición? ¿Esto está temporizado a algo o qué? Pero si lo hemos puesto Para que fuera para la derecha Se vuelve a su posición Porque le salen los Se vuelve a su posición Hijo de su madre Vale, vale, vale No lo sabía yo eso Eh ¿Tengo que coger el cofre otra vez? ¿Cómo no? ¿El cofre se ha quedado cogido? ¿Tengo que cogerlo otra vez? Pues lo tengo que coger otra vez Por haber muerto Pero esto es una mierda Porque tú hasta ahora Todas las veces Que has interactuado Con una palanca de esas Se han quedado en una posición No han vuelto para atrás Ahí me ha hecho perder tiempo Me ha hecho perder tiempo Por su puñetidísima cara Porque le he hecho ilusión Hacenme perder ese tiempo Bueno, lo bueno que tiene Es que ahora lo hacemos así Y debería darle tiempo a A llegar Igual no, eh Hijo de su madre Qué cabrón Vale, no Tiene que aparecer Hijo de su madre, tío Me lo ha vuelto a hacer ¿Cómo hemos conseguido Hacerlo bien a la primera? Coño Los juegos de antes Intentaban durar lo máximo posible Hombre, pero generalmente Lo solían hacer con La jugabilidad injusta Era su Su manera favorita O con enemigos Exageradamente Difíciles Vale, ha pasado Vamos a saltar ¡Déjame saltar! No me da tiempo, ¿verdad? ¡Pero tío! Vale, pues nada Es que no me deja Ahora me deja No me da tiempo No me da tiempo, ¿verdad? Ni de coña Hijo de su madre, tío Cabrón No me hagas estas cosas Coño Déjame saltar Joder Me has jodido Que lo tenía ya hecho Y me ha costado un montón ¿Cómo he podido salir también La primera vez Con lo de problemas Que me está dando ahora? A ver quién me manda A mí morirme Claro, es que este Por estar jodido Falla Y no mantiene el pulso Lo pierde Vale, lo parió Ahora Déjame saltar a la primera Va viniendo Sí La madre que lo parió Vale, ahora Si hago esto bien Y no la cago otra vez Está hecho Vale, perfecto Se acabó El otro ya no ha basculado, ¿no? Eh, sí Sí que ha basculado Por, yo que sé Por Porque patatas Porque también bascula Por, yo que sé Porque ese ¡No! ¡Uf! También este se vuelve A su posición Me cago en su padre, ¿eh? O sea, que antes Lo hemos hecho bien De puñeterismo Por la cara O sea, porque el juego Ha querido que lo hiciera más bien Porque no me jodas La madre que lo parió 24 parientes veces Y tengo que volver otra vez A hacer todo esto Joder, gente Antes lo de menos Han sido los enemigos Le voy a meter la ulti Yo creo que lo del tirón O sea, la habilidad Metele una embestida De esas tuyas, campeón Ya se ha muerto, tío Es que no ha hecho nada Antes por lo menos Ha llegado a atacar Voy a intentar primero Cargarme las hostias En cuanto me meta un toque Bien sea del Bien sea de eso O del golpe amarillo Porque yo calculo mal Bien Me ha salido genial Esta vez me ha salido espectacular Y tal, leyenda Madre mía, soy buenísimo Videojuegando videojuegos No sé yo Buenísimo Me gusta Faker anunciando el Samsung Galaxy S23 Me ha resultado muy gracioso verlo A él anunciándole un móvil Es faker Es una leyenda del videojuego Claro que sí No lo conoce nadie Fuera de El S23 Sí, lo están anunciando ya Mira donde está el punto guardado O sea, que podría haber pasado Directamente Pero a ver Ese molino no está bien Ese molino se tiene que plantear Unas cuantas cosas ¿Por qué tanto por ciento? Vamos Por el 90 Estamos casi, tío Apuramos A ver si Joder, pero ese molino Tiene problemas, eh Tiene problemas serios De hecho Tiene que meter el combo Porque de hecho No debería haber ningún boss Si no recuerdo mal No debería haber aquí ningún boss De hecho debería estar la ¿Cuánto vamos a estar? Lo que tarde en llegar al final del capítulo Quiere terminar el capítulo Y entrar en la siguiente zona Y ya está O sea, si es rápido, rápido Y si es poco, poco Y si es mucho, mucho No sé Lo que tarde Que me tengo que duchar A ver Que puedo estar Veinte minutos Algo así Yo no creo que esté mucho más No se puede abrir Se puede abrir Aquí está la bruja Directamente del tirón Márchate Márchate, hombre tenebroso No te he mandado llamar Aún así, aquí estoy Ya veo Es un vampiro También Kane, el perturbador El hijarro en el estanque Te destruye todo lo que toca ¿Me conoces, mujer? Mejor que tú mismo Entonces sabes por qué estoy aquí Quizá Busco información y debo encontrarla ¿Qué puedes decirme del artefacto? ¿El artefacto? Estás jugando con algo peligroso Vuelve a tu cacería nocturna, vampiro ¿Tú qué eres? Disfruta del poco tiempo que te queda Deseo algo más que sangre ¿Dónde está el artefacto? No me marcharé sin una respuesta ¿Tanto disfrutas siendo el perro faldero devorado? No soy el perro de nadie, bruja No habla Ahora lo veo Siento tu determinación Te ayudaré Para que Nosgoth se recupere alguna vez El artefacto debe ser destruido Y tú de entre todos los hombres Podrías ser el único que lo consiga Atiende El artefacto ha yacido inactivo bajo Meridian durante eones Pero ahora Lord Sarafan Ha habilitado la máquina para desatar la destrucción sobre la Tierra La entrada al artefacto Se encuentra en el corazón de la ciudad Bajo las mismas narices de la aristocracia Conocerás el edificio por este símbolo Lo verás más de una vez Pero el primero te mostrará la entrada al artefacto Ningún humano puede manejarlo Pero un vampiro sí ¿Qué debo hacer? Ven aquí Bebe Bebe mi sangre Ahora ¿Qué clase de criatura eres? ¿No te pareces a ningún vampiro que haya visto antes? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Eso no es asunto tuyo El tiempo apremia Él está aquí Haz lo que te he dicho Si quieres destruir el artefacto y salvar a Nosgoth Debes beber Pone todo burraca Sí Bebe mi príncipe oscuro Siente mis poderes a través de tus venas Puedes manipular objetos tan solo con tu voluntad Ah vale Esta me ha dado la telequinesis Las opciones que recibiste solo te permiten usar esta habilidad a corta distancia Bebiendo mi sangre obtendrás la dote de la telequinesia Serás capaz de manipular objetos a grandes distancias Y tu voluntad será capaz de activar estos símbolos y acceder al artefacto Prendedles fuego Que aprendan mientras se returcen las llamas y sus huesos se derriten La futilidad de sus acciones Los vampiros y toda su progenie deben ser erradicados en la tierra Yo me encargaré de identificar esto Un poco la sincronización Y se murió Me gusta la mecedora moviéndose porque sí Sin ningún motivo aparente Ya estamos aquí Faltan cosas entre medias yo creo Vale Abrimos la dote oscura de la telequinesis Y activar Con esto la giramos Se abre y podemos pasar Para el menú de dote Si elige la telequinesis Para la verdad que sí No tengo ningún punto de guardado Por aquí ¿Claro no? Ya me acuerdo de esta zona Aquí era la primera vez que le vemos la cara a los símbolos del grifo Es extraño como la vida ensombrece nuestro propio conocimiento Allí En aquella extraña cámara Descubría un ser cuya existencia quedaría unida a la mía Más de lo que se podía imaginar ¿Qué se supone que es esto? No me acuerdo Me acuerdo del bicho Así que me acuerdo que el bicho ¿Pero qué relación tenía con Cain? ¿Quién me molesta? ¡A coño! ¿No eres uno de mis captores? ¿Cain? ¿Me conoces, monstruo? En la actualidad me falla la memoria Pero recordaría a alguien como tú Nunca los hemos visto Pero sin duda te conozco Tu retorno de la muerte nos da esperanzas a todos Busco un antiguo artefacto de gran poder Estoy dispuesto a matar a cualquiera que se interponga en mi camino De mí no tienes nada que temer Fui esclavizado por los demonios que construyeron esta monstruosidad Para alimentar su máquina con mi vida Entonces quizá tengamos un interés común Estoy aquí para destruir el artefacto Sí Entonces puedo ayudarte Eso que buscas es demasiado grande para que lo destruyas solo Se adentra en las entrañas de la tierra Y su tamaño es similar al de una ciudad Para destruir el artefacto Debes buscar al ser que lo ha creado ¿Lord Sarafan? No, no Este es mucho más viejo Los que moraron en Nosgoth hace eones Dejaron algunas estructuras a su paso El artefacto es una de ellas Lord Sarafan descubrió cómo usarlo Solo el constructor puede detenerlo ¿Me estás diciendo que esos seres todavía existen? Imposible Eso son los sirvientes del tipo Hay un lugar en Nosgoth En el lejano norte Donde el tiempo no tiene valor Donde las horas y los años están congelados eternamente La prisión eterna Si quieres estar encerrados allí Pagan sus crímenes por toda la eternidad Vale, ya me acuerdo La prisión eterna He oído hablar de ese lugar No sabía que estaba tan cerca de Meridian ¿Cómo puedo llegar allí? Hay un hotel en esta sala Que sale fuera de la ciudad Este te llevará a la prisión ¿Y si el constructor se niega a ayudarme? Dile que deseas destruir el artefacto Confía en mí Te ayudará Espero, por tu bien Que lo que me has dicho sea cierto Puedes creerme Destruyendo el artefacto Me liberarás Al fin Estaré en deuda contigo ¿Qué? Y del tirón a la prisión eterna La prisión eterna Creo recordar que era un poco fumada Me tendría que haber un punto de guarda aquí Directamente en la cara Pero bueno Lo que no me acuerdo es de los enemigos de la prisión eterna No me acuerdo de ninguno Mira, el Homoebius ¿Ese es Homoebius? Homoebius todavía no existe aquí No me acuerdo No, ese no es Homoebius Esas estatus no son de Homoebius Pero es que Homoebius no sé si existe aquí O todavía no existe como personaje Puerta abierta Por favor, cierre después de entrar Tenía un punto de guardado En serio Aquí están todos hechos polvísimos Un lugar donde aquellos que han transgredido Las leyes de los dioses y del hombre Creando un peligroso desequilibrio Dentro de sí mismos Con el cuerpo equívoco de sus acciones Por medio de una agradable e ininterrumpida meditación Hasta que recuperan el equilibrio De su verdadera y perfecta naturaleza interior Correcto Este proceso no debe ser interrumpido por ninguna razón Hasta que se logre la transformación espiritual Por mucho tiempo que pueda llevar Así que no se permiten invitados ni visitantes Y respecto a los intrusos Sabemos cómo tratarlos Márchate ahora ¿Me dejas irme entonces? No te deja irte Así que lo único que te queda es adentrarte mal Por aquí La puerta no puedo interactuar con ella Aquí esta zona molaba porque ya había un poquito más de plataformeo Como veis Hay que tirar muchas habilidades por el tema de los saltos largos Pero ya hay un poquito más de plataformeo Ya he movertido un poco y tal Luego tienes su zona de combate evidentemente Para no perder toda la vida Pero ya tienes un poquito más de plataformeo Que eso está guay Que hasta ahora si se habéis dado cuenta El plataformeo ha pasado un poco a segundo plano Por ser prácticamente inexistente Pero aquí ya tienes un poquito más de plataformeo En estas zonas A ver, de aquí podría saltar allí Pero hay algo en este lado Sí, hay algo ahí No sé el qué Pero lo voy a pillar Un arma ¡Uh! Y un cofrecito No había visto el cofre Para nada Vale, pues Ahora es saltar allí Que de hecho creo que puedo saltar tal cual Y ya guardamos aquí en este punto Vale, pues guardamos aquí y aquí lo dejamos ¿Vale? Y pasamos de Haber terminado el cañón A haber entrado en la prisión eterna Así que oye Tú ni tan mal, ¿eh? Hemos avanzado A ver Hemos hecho dos horas de directo Realmente Dos horas y media ahora mismo Entonces Quieras que no Hemos tenido allí un handicap Que nos ha hecho Ir más lento Entonces Quieras que no Eso también Afecta Así que nada Nada más Gente Aquí Realmente La idea ahora es que Rocío y yo cenemos Y pillemos la cama Que vamos reventados los dos Porque los dos hemos pasado Una mala noche Ella por una cosa Yo por otra Pero los dos unas noches de mierda O sea, llevamos tres días Que no hemos dormido Nada Prácticamente Entonces eso La idea es ahora Cortar por aquí el directo Cenar los dos Sí, pero se ha hecho bastante Sí, pero claro La idea Es que He ido un poco a trancas y barrancas Coño, cuántas cosas En el momento Bueno, les contesto luego Qué cojones Vamos a despedirnos tranquilamente Les puedo contestar luego Tranquilamente No hay prisa Se ha hecho bastante Porque hemos completado la zona Pero también es verdad Que no la llevamos al principio La teníamos a mitad Entonces Ahora lo bueno que tiene Es que sí que vamos a empezar En el próximo episodio En la prisión eterna Vamos a empezar desde cero En la prisión Prácticamente cero Porque conocer al Guadañas Y hacer todo el recorrido Es prácticamente empezar Desde cero Porque he hecho 5% Que es cruzar y entrar Y ver al pavo este Entonces Vamos a Vamos a ver todo esto Del tema de la prisión Y a ver si mañana O sea, mañana Perdón A ver si para el jueves que viene Me diera tiempo Hacer la prisión eterna Completa Seguramente igual Para eso No sé cómo llegaré al jueves Pero si es posible Intentaré empezar el directo Antes Para poder Para poder ir más tranquilo En ese tema Porque es que si no Yo creo que no me va a dar tiempo Hacerla completa Y me gustaría hacerla completa La verdad Así que nada Quitando eso Bien Supongo En cuanto al Sábado Mañana sale El El Hogwarts Legacy ¿Vale? Me cago en todos Los que ya lo tienen Y lo están jugando Me cago en todos Y cada uno de ellos Cabrones Con 3 días ¿Sabes? De antelación Ya lo han podido jugar Los hijos Entonces igual El sábado En vez de jugar Al Valheim Igual jugamos Al Hogwarts Legacy O Igual aprovechando De que el Hogwarts Legacy Se puede jugar cualquier otro día O igual lo grabo Y ya está Pero por ejemplo Es que está el tema Del Dark and Darker Y siendo un fin de semana Mucho más probable Que consiga que mis amigos Estén a la vez que yo Para poder grabar O hacer directo Y jugar todos Al Dark and Darker Entonces No sé lo que vamos a hacer Igual grabo El Mañana cuando salga El Hogwarts Legacy Igual lo grabo Directamente Y lo subo a YouTube O Y el sábado Lo dejo Para el Valheim Y luego cuando se haga Un poco más tarde Entrar todos Al Dark and Darker Para poder Ver una partida Ya real Y ver un poco De lo que va Claro, claro Es que Es que El Hogwarts Legacy Es largo No lo vamos a hacer entero No creo que De repente Mi canal Se convierta En un canal De Hogwarts Legacy O sea lo dudo bastante Pero bueno Lo que me refiero Es eso Que quiero probarlo O sea quiero jugarlo Ya he estado viendo Algunas cositas Y sobre todo Me cago en todos Los que le han dado Tres días Porque un día vale O sea por ejemplo Que hoy lo estuviera Jugando la gente Lo podría entender Y estuvieran todos En directo Para mañana resubir Los directos Y cosas así Pero ya tres días Tío que estoy viendo Directos de gente Desde el día 7 Cabrones Que yo también quiero jugarlo Carola lleva ya Como tres o cuatro Directos El cabronazo Y yo Juan El primer día Lo que pasa es que Yo Juan tarda más En resubirlos Pero yo Juan lleva como Seis o siete horas Creo que el primer directo O sea una burrada Cabrones Mira que yo no soy Especialmente Fan de la saga O sea me gusta He visto Harry Potter Me he visto Todas las películas Y ya está O sea no No me conozco El lore a saco Me he visto también La de La de criatura Criaturas maravillosas Y dónde encontrarlas O algo así O criaturas mágicas Y dónde encontrarlas Que el Newt Scamander O sea me conozco Un poco la historia De lo que es La parte de De lo que es Harry Potter Pero es que no volvemos A ese mundo Como un puñado de años Antes de que siquiera Creo que exista Voldemort O sea Voldemort No está ni pensado Por lo tanto Tiene ese añadido Ese plus añadido De que está Un No Pero el juego está chulo Claro es eso O sea Tiene ese añadido De que no conoces A ningún personaje Si acaso Igual si jugaste Si Si en algún momento Mencionan a un personaje Determinado Igual en ese momento Le vemos En plan pues Este tío Fundó la casa Gryffindor Por ejemplo Y de repente Está el tío por ahí No sé No sé exactamente Dónde se ubica El tiempo De cuando se creó Hogwarts Pero Podrías encontrar Personajes de los que Vienen las películas Vienen los libros O vienen los juegos Se les menciona Que son de antes Pero claro No los habíamos podido ver Y de repente Ahora los utilizan Pues molaría La verdad es que Estaría guay Pero bueno Quitando eso Ya veremos Nada La idea es eso Es jugarlo Me apetece jugarlo La verdad Tengo curiosidad Seguramente lo juegue con mando Por lo que he visto Parece que con mando va Feten Entonces Lo jugaré con mando Seguramente Por lo demás Pues poco más Ya veremos lo que hago Cuando abra directo el sábado Pues veréis en el título Valheim y Dark and Darker O Hogwarts Legacy O Oye Que sé Como no tengo ni idea De las películas ¿Ves? Para ti por ejemplo Va perfecto Porque no sabes nada De la historia Simplemente sabes Que son magos Y que existe Hogwarts Palante ¿Sabes? Te sirve igual Porque como no importa Ninguno de los personajes De las películas Porque mucho antes De que siquiera Estén pensados Porque ya te digo Si el Voldemort Era de la edad De los padres Sería igual De la edad De los padres De Harry Potter También te da Un poco igual O sea No están ni pensados Ni Voldemort Ni ninguno No han ni nacido Entonces Te da igual O igual Están empezando A hacer su mierda Yo que sé No tengo ni idea Entonces por eso Te digo Que Para alguien Que no es fan De las películas Y tal Te vale Porque como no importa Nada de lo que haya pasado Ni los libros Ni las películas Simplemente es Un tiempo anterior En el que no influye Nada ni nadie Te va perfecto En fin Nada más No me lío más Lo dejamos por aquí Gracias por haber estado Gracias por haberme acompañado El sábado ya veremos Lo que hago No sé cómo lo voy a hacer Porque también va a depender De mañana cuando salga de trabajar Cómo voy a estar Porque igual estoy reventado Y no me apetece Ponerme a jugar al Hogwarts Legacy Y ponerme a grabarlo O lo mismo Estoy espabilado Y me apetece Va pues me voy a poner Una horita a grabar El Hogwarts Legacy A ver hasta dónde llego Y tal Va a depender un poco De también como esté Si eso pasa Pues es muy probable Que de repente el sábado Como no he hecho nada el viernes Pues igual el sábado Me pongo con el Hogwarts Legacy Y Valheim por ejemplo O hablo con estos por Discord Y hago Hogwarts Legacy Y Dark and Darker Y el Valheim lo dejamos Para el siguiente fin de semana O lo que sea Así que nada Lo dicho Ahora me despido de tu parte Luisa En fin Nada Lo dejamos por aquí Gracias por haber estado Gracias por haberme acompañado Sois los mejores Y espero que os haya entendido Así que nada más El sábado nos vemos Hasta luego amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video